Soy Elena Trujillo, soy psicoanalista y consultora empresarial de Grupo Cero. He elaborado este material audiovisual para que de alguna manera nos conozcamos con una forma previa de presentación, pero con la propuesta de que nos encontremos el próximo sábado 11 de junio a las 12 y media de la mañana, porque voy a preparar una pequeña actividad formativa totalmente gratuita que nos va a servir, por un lado, para conocernos personalmente, para que podamos ponernos rostro y palabras y de alguna manera entender cómo podemos colaborar juntos, y por otro lado, para darte a conocer una actividad formativa que puede ser muy interesante para tu desarrollo profesional. Quiero darte una pequeña introducción del método psicoanalítico aplicado al desarrollo personal y profesional, sobre todo en aquellos profesionales que trabajan en el campo deportivo, el rendimiento y el desarrollo de las personas, porque tengo una propuesta de negocio a largo plazo que me gustaría compartir contigo. El psicoanálisis nos ofrece los instrumentos teóricos para poder trabajar el campo emocional e inconsciente de las personas. Como bien sabes, en tu trabajo diario te faltan a veces las herramientas adecuadas para conocer por qué se producen ciertos comportamientos o ciertas reacciones en tus clientes y no sirve para nada motivarles, porque no es una cuestión de motivación, sino que es una cuestión más profunda. Yo tengo los elementos que pueden ayudarte a entender esos procesos y que te pueden ayudar también a ofrecer mejores soluciones a cada uno de tus clientes. Lo dicho, nos vemos el próximo sábado 11 de junio a las 12 y media de la mañana, un encuentro totalmente gratuito y vemos qué posibilidades de negocio y qué propuestas formativas podemos hacer. Muchas gracias.